Buenas a todos, hoy les trago un nuevo video de Battle of EO3 en el mapa, no se, vamos, estamos, estoy jugando con Mario y no tengo idea si está en mi team, no, no está en mi team, mira, me puedo cambiar de team, me cambié, me cambié para tu team, ok, vamos a jugar, no sé, vamos a usar tanques, helicópteros, lo que sea, Mario, ¿dónde estás? Aquí, ¿dónde? Ok, te veo, te veo, creo que te veo, no sé dónde estás cayendo, ok, mira, mira, tú me ves a mí, cae al lado mío, ven. Mario el loco, él cogió Battle of EO3 hoy mismo, creo, no, hace un día y he decidido jugar con él y entonces ayudarlo en el Battle of EO para que coja cosas y entonces para que desbloquee para su attachment para su clase y entonces he decidido por qué no grabar y entonces empezamos a grabar aquí y estoy teniendo conmigo. No sé para qué lo hice. Gracias. 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 ¿Qué fue eso? No, no, no. Fue un helicóptero yo creo. ¿Dónde? En D, en D, en D no están cogiendo un tanque. Tengo que cogerlo. ¡Eh, eh, eh! ¿Esto va a marchar atrás? ¿Qué es esto? Voy más... ¡DIOS! Dios chaval, tumbo el árbol Estoy tratando de ir lo más rápido que pueda Para matar al tanque Estate listo, no le pares Pero si ves a alguien, sí, porque al tanque no le vas a hacer nada Míralo ahí, míralo ahí Le di No me dio ¡Qué malo es! ¡Dale! Muy bien ¡Míralo, míralo! ¡Eh! Le cogí el margen ¡No! Lo vi Ok, olvídate de eso Se fue corriendo No vamos a mojarnos del tanque ni nada Porque si no ¡SUS! El SUS que flotó Nos están cogiendo las bases Viene, viene algo Yo creo que es un tanque Déjame ponerme aquí Rompo todas las columnas ¡Míralo, míralo ahora! Un tanque Un tanque en C Ok, en C, en C No deja Venga Él andaba en el tanque Y entonces Ha pasado algo Dios Yo pensaba que estaba ahí sin moverse Jamás me vas a ganar ¡Dale! ¡Otro más! No ¿Qué pasó? ¿Quién está? ¿A qué casa? ¡Oh! ¡Está al lado de nosotros! ¡No! ¡Explosivo! ¡Y cógelo, cógelo! ¡Y revíveme, revíveme! ¡Revíveme! ¡Revíveme! Y aprieta Lo de Lo de tirar en mí ¡Rápido! Ya no puedes Mira, mira, mira Vamos a practicarlo Mira, aprieta para la derecha Hasta que saques esto Sí Luz para la derecha ¿Qué es eso? Dios, diablos Dios No puedes revivirle a este hombre Mira, 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 mira Escúchame, escúchame Tienes que aprender a revivirme Mira Aprita la cruz para la derecha ¡Dios! Pero men ¿Qué es esto? ¿Lo mataste? Men La cruz para la derecha ¡Rápido! Es que No creo que eso Lo tengas que desbloquear No creo Ok, muy bien Muy bien Cuando aprietes la cruz para la derecha No, no Tú sabes lo que es la cruz, ¿verdad? Ok No pasa nada Ok, está bien Ok, no, no No lo desbloquea No lo desbloquea, está bien No, yo no sabía que se desbloqueaba así Y no venía con él Pero bueno Suponía que venía con él O quizás lo quitaste Ya, ya Necesitamos un tanque O un carrito O algo que haya por aquí ¿Qué voy a hacer? Espérate Espérate Eh, ¿cómo? Vámonos, vámonos caminando Vamos para B Ven, ven, ven para acá Mírame a mí Mírame a mí Síganme a mí a todos momentos Dios, se trataron de dar ¿Dónde está el tipo? Ahora mismo estaba aquí Oh, lo mataron Eh, te he revivido, te he revivido No, no, no Corre, corre Mi amigo también te está reviviendo Ok, vamos Está cayendo uno en a Sí, sí, sí Ya sé Dale, dale Cógelo, cógelo ¿Dónde cayó? Ok, está allá Está en la casita Por ahí Por donde está Está aquí abajo Ya, lo cogí Vámonos Vámonos para B Vámonos para B Vámonos para B Vámonos Ven para aquí Tú sígueme Tú sígueme Vas a tener que aprenderte bien Por donde ir Te vas a aprender Va a llegar un momento Que te vas a aprender Cada lugar del mapa Y todo Todo Dónde hay una casita Dónde hay protección En B En B En B En B Vága Ves a donde casi siempre Se forman Muchas cosas Eh, no vayas por ahí Ven por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Por las rocas estas Mira para acá Hello Tú no me ves en el mapa, men Dios, me están dando Tienes que ver los verdes Me video a alguien por aquí Dios, men Nos mataron a una persona Y Y mílo Que me Que no lo vea, brother Porque me lo cojo ¿Qué cosa? Oh, míralo, míralo, míralo Lo cojo con No Nadie va a hacer eso No Ahí Perfecto Lo cogí Eh, te mataron ¿Quién es este? No lo pude revivir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven acá Mario Ven acá Mario Mario Ok, ahora vámonos para D Vamos a caminar para D O para A Para Porque en A no la tenemos cogida No la tenemos neutralizada ¿Dónde? 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 No, por aquí no O, B Y, 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 y ¿Para cuál voy? ¿Para cuál voy? Para Ok Oh, A la estamos neutralizando Está bien Ahora vamos para B De nuevo Nos están haciendo correr aquí Vamos a perder El 40.000 libros Dios, me vieron Me vieron ¡Dios! Dios mío Necesito vida Dios, Dios, Dios Otro sniper No le puedo dar No tengo bala ¿Le diste? No, está vivo No tengo bala Se, se está moviendo Se está moviendo Yo creo que está Ah, no Está por ahí Está por las maticas Esa de ahí Te está buscando Lo puedes comer por atrás Rápido, rápido Mario ¿No lo viste? Dime que lo viste ¿No lo viste? Yo, yo respawn en ti Voy a coger Ten cuidado Que no te vayas por atrás Ya, ya lo cogí Eh, atrás de mí ¿Qué fue eso? Algo, una balita me pasó De Mario Corre ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Dios Shabal lo matan Dios Shabal que lo matan Dios Shabal no lo va a matar ¡Revive! ¡Revive! Creo que... Mario Sígueme ¡Eh! Todo el mundo me está cayendo atrás Todo el mundo viene para D Sí, sí, el otro también Quizás ponga uno de ellos hoy Tengo que hacerlo porque no tengo ninguno para hoy ¡Dios! ¡Por atrás de mí! Eh, no sé Es que tengo que editarlo Hacerle algunas cositas Un poquito, no... Hoy para la tarde ya va a estar Quizás cuando termine jugar con ustedes Por la tarde, cuando yo tenga un tempecito De terminar de jugar y eso Yo lo pongo Vamos para ver Ajá Oh, para los mods Para los mods No, no, escúchame Para los mods Yo te los puedo mandar Por Skype En un file En un file junto En un... En una cosita junto Y ya, lo único que tienes que hacerlo es Ponerlos en un lugar de una carpeta ahí Y ya, los tienes No necesitas descargarlos Lo que necesitas es descargarte un programa Que lo tiene mucha gente Lo que tú seguro no tienes Porque tú no has andado con Minecraft Entonces las personas que descargan mods Para Minecraft y todo eso Eh... Tienen un programa que se llama WinRar Que es para... Eh... No sé, no sé cómo explicarte para qué es Pero te lo vas a tener que descargar también, ¿ok? Espérate, no te vayas No te vayas Yo... Anda conmigo Tienes que quedarte conmigo en las banderas Oh... No, no Es que tienes que mirar a mi nombre Tienes que ver el más cerca tuyo No sé El mapa Tienes que mirar el mapa Ok, vamos para A En lo que se termine el juego Hay un tanque en A Eh... No ves que faltan 15 puntos de ellos El que primero pierda todos los puntos Pierde Ahí tengo que primero apretar todos los puntos Lo cogemos, lo cogemos antes que termine el juego Pero hay un tanque Nooo No, no, no Yo tengo que make a tu debo de salir Para poder dispararle Me queme, me queme, me queme Sí Sí Muy bien Bueno señores, buena partida Por favor un like Subscribe Y favoritos �x Cos microwave Yeah Ya Ya Yo